Hoy en Aragón Negro desde Huesca hemos contado con cuatro escritores de novela negra espectaculares. Leticia Crespo. Mir, porque supongo que hay que decir también el apellido de nuestras madres, ¿no? Por supuesto. Y bueno, Leticia, tú has hablado bastante sobre el hecho de que la novela negra es un género que a veces se vincula con baja calidad literaria y cosas similares. ¿Qué tienes que decir ante ello? Bueno, yo creo que cada vez menos, pero es verdad que hasta hace no tanto tiempo escribir novela negra era como que cualquiera podía escribir cualquier cosa. Pero es verdad que no tiene nada que ver, que te tienes que documentar exactamente igual que en cualquier otro género literario y tienes que ser riguroso exactamente igual, si no más. Y creo que en este momento la novela negra goza de muy buena salud. Y bueno, en tu actividad tanto como escritora como novelista, has comentado que has vivido ciertas experiencias en las que has enfrentado racismo o situaciones en las que el feminismo está presente. ¿Qué opinión tienes respecto a ello? Bueno, yo creo que al final en las novelas que cada uno escribe, pues plasmas tus propias reivindicaciones. Y bueno, creo que hay muchísimo que reivindicar al respecto, ¿no? Y bueno, pues en mis novelas he tratado ese tipo de temas, como he tratado el abuso de menores o otro tipo de cuestiones con un pozo de fondo que creo que tiene que, aunque sea subliminalmente, creo que tienen que aparecer. Bueno, Jesús, durante tu charla has hecho un poco un llamamiento a la gente joven a que lea novela negra, porque has dicho una persona de entre 30 para abajo ya no puede aguantar un libro de 50 o de 500 páginas. ¿Qué opinas? Es una generalización un poco salvaje, pero estadísticamente es verdad. Lo veo y lo veo muchas veces por mis estudiantes, que le pregunto qué está leyendo, y leen cosas muy cortitas. Y hay, no ve las cortas, que está muy bien, pero hay otras cosas, narraciones y conceptos que necesitas más extensión para desarrollarlo. Entonces, yo creo que eso hay que, no hay que convencer a nadie, la gente lo tiene que experimentar y darse cuenta de que una vez que un libro te engancha, te engancha, y da igual las páginas que tenga, ¿no? Sí, es cierto que no hay que convencer a nadie, pero tú en tus novelas, personalmente, ¿cómo instas a la gente, y sobre todo a la gente joven, a que se enganchen a ello y que continúen leyendo hasta el final? Pues mi esperanza es que las 20 primeras páginas, que las aguanta todo el mundo, se haya interesado lo suficiente para abrir boca, ¿no? Y entonces, con eso que han abierto boca, luego sigan otras 20 y otras 20, sin darse cuenta, han llegado a leer la novela. Eso es lo que realmente espero y lo que pretendo. Pues muchas gracias Jesús, esperemos que más gente joven comience a leer el género negro. Bueno, Camino, nuestra cómplice en Huesca, en Aragón Negro. Camino, como organizadora aquí en Huesca, ¿cómo ha sido tu experiencia? Bueno, mi experiencia ha sido muy buena, ha sido muy positiva. Yo creo que Huesca necesita Aragón Negro, y lo hemos demostrado hoy, ha venido público. Hemos charlado sobre la novela negra, sobre sus límites, la versatilidad que tiene, y lo hemos hecho con tres escritores de la tierra, además, y tres escritores que yo creo que ya están consagrados ya como escritores de novela negra, Jesús Santa María, Leticia Crespo y Esteban Navarro. Y hemos hablado de muchísimas cosas de la novela, es decir, más allá de lo que son los personajes, de lo que es la literatura, sino temas como la crítica social, como dónde va este género, y yo creo que está vivo. Yo creo que este género está vivo y lo demostramos siempre aquí en el Festival de Aragón Negro y en Huesca, que yo creo que es una sede necesaria, y este año yo creo que lo hemos demostrado, ¿no? Así que, muchas gracias Aragón Negro. Bueno, gracias a ti Camino, y nos veremos el año que viene, por supuesto, en Aragón Negro, en Huesca y contigo. Pues espero que sí, que contéis conmigo, y por supuesto, gracias a vosotros dos, porque habéis dado fe de que en Huesca hoy ha sido un debate intenso de la novela negra. Muchas gracias.